La semana ha sido bastante buena. Después del patinazo del domingo pasado, hemos ajustado bastantes cosas. Con la llegada de Tomás, el equipo ha cambiado bastante en las acciones tanto ofensivas como defensivas. Y la verdad es que hemos acabado muy contentos con la actuación semanal de los chicos. Ahora nos enfrentamos a uno de los rivales que está en pleno pico de rendimiento. Con la llegada de Marc, el equipo ha tomado aire fresco y se nota muy distinto en su juego. Pero es un equipo muy completo. Un equipo con dos bases muy consagrados, que saben jugar muy bien. Aquí tenemos un mal recuerdo de Sabat. Nos hizo seis triples seguidos en un primer cuarto. Entonces tenemos mucha tensión con los dos bases, tanto con Josef Frank como con Sabat. Y su línea interior tienen jugadores como Jaguara, que lo conocemos bastante bien aquí. Y en la línea exterior, pues jugadores de calidad. Tanto Sevillano como Olás, que juega de falso 4. Gonzalo, que es un pivo de interior bastante fuerte. Yo creo que han completado el equipo con Marc. Y bueno, nos enfrentamos a un rival que ahora mismo está en, lo que he dicho, en un pico de rendimiento alto. Esperemos hacer un partido muy competitivo. Y traernos para acá una victoria fuera de casa, que todavía no la tenemos. ¿Y a Tomás ya puede jugar? ¿Respeta el rendimiento en los detalles? ¿No lo está todavía? Muy bien. Es un jugador que se está adaptando normalmente. Una cosa normal al entrenamiento. La rueda de prensa el otro día lo dijo. Que había mucha diferencia entre entrenar con nosotros. De entrenar con otros equipos en los que había estado. Que los entrenamientos son muy duros y tal. Y está cogiendo el ritmo de entrenamiento lo primero. Lo que son las dinámicas de nuestros juegos lo ha cogido muy rápido. Un jugador joven, está muy atento. La verdad es que estamos muy contentos con cómo ha actuado esta semana y cómo ha entrenado. Esperemos que nos ayude muchísimo porque son 2.17 y llena mucha zona. Tenemos juego aéreo que no teníamos antes de su llegada. Y estamos muy contentos. Yo creo que nos va a aportar muchísimo. Pero para eso tener el rebote defensivo y atacante, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Pero los bajos en esos puntitos que les falta al equipo? Sí, al equipo nos faltan esos 8 o 10 puntos que hemos hablado muchas veces. Creemos que Tomás nos puede dar ese plus que nos falta. No, te lo voy a dar, Pau, por el tema del Marc. Si yo creo que en Saúl iba a hacer una defensa especial en él o que también no pueda dar lloc en los otros porque juega muy bien en la esquena. Yo le voy a ver la distancia y no sé si es más periós o menos contra él, que no voy a dejarlo contra él y a ver qué te hace. Es lo más de un nivel siempre en los otros jugadores del su equipo. No sé mucho. Sí, está claro que en Marc és un jugador molt important per ells. Tothom sabe qui és en Marc i en el nivel de jugador que és en Marc. I está claro que sí que hem ajustat, hem fet el scouting ja de l'equipo rival i en Marc és una peça molt important. Però no hem de desmereixer ni molt manco els companys que tenim. Nosaltres li hem dit que no podem centrar el partit només fent el scouting d'un montón jugador perquè de vora té jugadors que ell encara els fa molt més bons i són una amenaça por ridura. Jugadors que ja han anomenat en Àlex des de la parada de bases, en Bécarassa de fora amb l'estir exterior, en Olaf, en Caramo. Són jugadors que si només molt centrar, amb el nostre foco només està damunt en Marc, en el final aquest equipa mos guanyarà i mos passarà per damunt. Nosaltres ja tenim les feines fetes, hem fet el scouting, és ver que tenim coses especials preparades, però damunt l'equip o en general, no només damunt un jugador. No sé si ja teníem d'un poc, ahir es creixi d'estat a la marca Baleares, que van demanar per aquesta continuïtat i va dir que per ell continuava i que tenia tota la confiança en vosaltres i que no li haguéssim pensat a una institució o que si vosaltres volíeu ser-hi que seguiria fins i tot la temporada. Això dona confiança per a aquells, per a primer, per a ser feina que estàs fàcil i tu pots acabar el sentit grànt, no? Per a dir aquestes paraules del president. Sí, el president el que és sempre, si serà una persona de paraula, no? Aquest missatge que va donant els mèdits l'altre dia, a nosaltres mos ho diu personalment i tenim tota la seva confiança. És veritat que la gent en el final demana, no? El morbo sempre està allà i confia plenament en nosaltres. Nosaltres estem eternament agraïts tant a ell com a tota la junta directiva i a Pepe que està en nosaltres a mort i estem molt agraïts de tot això. Igualment l'EMPSA ja va demostrar la confiança que teníem nosaltres i en la nostra feina i ells venen aquí, el directiu, ell mateix ve aquí i veu la feina que fem, veu que inclús estem molt més intensos, molt més animats que d'altres que en els moments bons i veu que no baixem els braços. Jo crec que ells i veu que nosaltres no baixem els braços i que continuem fent bona feina, doncs continuem amb aquesta mentalitat. A partir d'aquí, es veritat, ara estem en mal moments, nosaltres estem confiats que els resultats arribaran i bé, tota aquesta gent que ara apareix que se pregunta morbosa, segurament si nosaltres continuem o continuem, esperem que d'aquí a equis temps ja no sigui aquesta pregunta. Sí, 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 perquè veiem que no estan sortint de resultats però no és per la feina que estem fent. Igualment nosaltres som molt conscients i molt autocrítics en nosaltres mateixos i els resultats no surten és perquè hem de continuar fent més feina. Ningú ens regalarà res, ningú vendrà i ens dirà mira, estic fent molt bona feina, ara vos toco a guanyar vosaltres. No, no, aquesta lliga és supercompetitiva, que m'ho hem de currar i hem de currar molt més si volem aconseguir les victòries. I en això estem amb una autoexiliència brutal, molt més que l'any passat en aquestes mateixes situacions, mirant tots els detalls que podem millorar, exigint cada vegada més els nostres jugadors, accelerant els punts de madures dels nostres jugadors en el màxim, perquè aquestes serrades que es veuen deixin de veure-se en el final en feina col·lectiva de tots, d'en Àlex, meva, d'en Sergio, en César, els jugadors, és feina de tots i estem mort amb tota aquesta feina. El partido va a pagar un o dos. No sé si cambia mucho la planificación del partido jugando mañana ayeres a las horas noches. No se juega ni sábado ni domingo, se juega viernes. No sé si esto ha cambiado mucho la planificación del partido durante la semana. No, nuestras semanas de trabajo siguen siendo las mismas. Nosotros, además, teníamos la llegada de Tomás, tiene que adaptarse a nuestro juego y no hemos cambiado. Las semanas de trabajo siguen siendo igual de buenas, con muchísima calidad y no adaptamos porque el partido sea el viernes. Sí, es verdad que el día previo del partido, el entrenamiento, lógicamente, cambia por completo lo que son las cargas, para llegar bien físicamente a mañana, pero nada más. No hay variación. Además, jugamos mañana viernes y jugamos el martes. Entonces, el domingo entrenaremos como tocaría. Bueno, sorpresa no porque ya lo conocen. Jugó la semana pasada contra él y ya lo conocen. En lo que sí lo conocieron, solo tres minutos en pista. Con nosotros va a pasar a ser un jugador de jugar muy pocos minutos en pista a ser un jugador de rotación amplia. Entonces, en eso va a estar el jugador. El jugador tiene plena confianza de sus compañeros, de nosotros, y yo creo que vamos a ver una versión distinta de Tomás Pavelcat de la que hemos visto estos dos últimos años.